¿Estabas pensando en comprarte un auto barato, bueno y obviamente que sea tu primer auto? Pues en este video te vamos a dar las mejores opciones de este 2021 Amigos, bienvenidos, gracias por estar como siempre en este subvideos de sus tilos favoritos Que esta vez traen recomendaciones Y ahora, bueno, estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más Y antes de empezar con el programa, vamos con nuestros auspiciantes Gracias al auspicio de Chopin Mundo y al restaurante Yarabi Un bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo Además de eso, cómpranos ya, ya saben amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD Así que ya saben, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Parler Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz Ignis tiene de todo para todo Scanners, además de esos repuestos y son importadores directos Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene Bueno amigo, ahora sí, a ver, empecemos el video Si tú estás del otro lado buscando un auto bueno, bonito y barato Y además de eso, va a ser tu primer auto En este video vamos a hacer, a continuación vamos a mostrarte autos que cuestan menos de 5 mil dólares en Ecuador Y bueno, obviamente son autos muy populares en Latinoamérica Yo por ejemplo, en mi caso amigo, te podría dar un nombre Y más o menos ya lo estaba pensando en el principio que estaba haciendo Y uno de estos podría ser por ejemplo el Chevrolet Spark El Chevrolet Spark, ahora, el huevito como le dicen, no el tradicional huevito De hecho no solamente se dice huevito aquí, en muchos países le dicen huevito en Colombia también Este, a ver, es un auto de baja cilindraje, no tiene, tiene muy buen consumo de combustible Los repuestos son muy económicos, hay que decir Y me parece que como primer auto, me parece que es una muy buena opción Y como dato interesante podría decir algo amigo, no sé si tú estás de acuerdo Pero por ejemplo, en este caso, al Chevrolet Spark No sé por qué le sacaron de contexto, o sea, de oferta Porque pudieron haberle mantenido, para mí el Chevrolet Spark fue uno de los autos íconos de Chevrolet En un tiempo, o de la época moderna, digamos Sí, que se vendía bastante bien, quizás de seguridad no estaba muy bien Pero Chevrolet perdió uno de sus Asback con la manga Tenía la D-Max, tenía el Spark y ya perdió uno Entonces, no sé si la gente estará del otro lado conmigo cuando hizo un TikTok cuando salió de venta Me parece que ese Chevrolet Spark era, no sé, digo, ¿qué te parece a ti? Era una gran oferta que tenía Chevrolet dentro de los CityCars que se han ido perdiendo Dentro de los CityCars me parecía una muy buena elección De esos materiales muy pobres, pero sí, era una muy buena elección de movilidad dentro de la ciudad Chao ¿Cabe de sacarlo? Sí, ¿vale la pena comprarlo? Actualmente, pues sí, también vale la pena comprarlo Los repuestos en cualquier lugar, buena reventa también Pues no te vas a quedar botado al menos con el vehículo, es confiado Inclusive, estos vehículos proceden de Corea Sí, exactamente Y bueno, últimamente el Spark GT era ya producido en Colombia, ¿no? Y por eso tuvo los desiguales de seguridad que tuvo Que ya no pudo darle más seguridad por el precio Yo me refiero a los vehículos ensamblados en Corea Al Chevrolet Spark activo Al activo Sí, el activo El GT, obviamente, eso sí ya tenía desde Y para los que no recuerdan, este auto llegó a costar 9000 dólares Cuando salió, y hoy en día, imagínense, ha pasado tanto Cuando Chevrolet lo cogió y le dijo a Matisse Perdón, a Daewoo le dijo, a Daewoo Notiz, vengase para acá Ahora le vamos a poner el loguito de Cheo Pero amigo, vamos con el siguiente vehículo Démosle vuelta a esta situación Se trata del Corsa Evolution y el Corsa Wind Vamos a hacer un combo en este caso ¿Por qué? Porque los dos vehículos o las dos versiones Van aproximadamente en el mismo precio Sí, menos de 5000 las puedes encontrar Entre, claro, el Corsa Wind a partir de unos 3800 hasta unos 8000 o 9000 dólares Que llega a ser en el Evolution Vehículos con muy buena motorización Repuestos súper baratos Una recomendación, pues sí, fíjense bien De que este vehículo, pues, tenga una procedencia legal Por decirlo así Llevamos del tema de construcciones Ahí les vamos a explicar ciertas cositas también Pero sí, me parece una muy buena alternativa El Corsa Wind y el Corsa Evolution Para este caso de los vehículos usados Lamentablemente Perdón que te corta mi hijo Lamentablemente Open dejó de tener una colaboración con Cheo Se rompió todo Y empezaron a traer en la veo ¿Qué tan recomendable? Pues ya saben En ese tiempo había la Zafira Había el Astra Sí Que tenía colaboraciones Y uno de esos fue en este caso Pero por ejemplo Yo en este caso hay que decir Y la gente que verá En la costa aquí al menos Son más fanáticos del Evolution Hay muchos Corsa Evolution Que se encuentran en la costa Y hay que decir También pueden encontrar también Corsa Evolution En menos de 5.000 Sí También hay Correcto En este caso Pero yo me iría más Si me preguntes a mí Me iría más por Evolution Un poquito mejor de acabados del interior Que el Corsa Wind Pero el Corsa Wind es un ícono Y para muchas personas Lo tienen más por historia También ¿no? Un gran auto también Mucha varianza también En el tema de motorización Sí También Correcto Claro Es que mira Tenemos aquí variantes Ustedes recordarán En el año 98 más o menos Yo era muy pequeño en realidad Llegó la primera motorización Del Corsa Llegó con 1.3 Desapareció esa motorización Y después empezaron a llegar La motorización De 1.4 1.6 Y 1.8 Sí ¿Ya? Esto El 1.6 Y el 1.8 Exclusivamente O más Se daba En este caso Para los vehículos Del Corsa Evolution Y sería una folla Hay autos Que realmente Están bien conservados Que inclusive Tú te habías visto Un auto bien conservado Y es realmente A veces una delicia Ver un auto De esa idea Tan rico observando Un saludito Al Santi Guada También Que tenemos ahí Un video Súper chévere Que le hizo Pues a un Corsa Win Está en muy buen estado Imagínate Y es una joya Tener ese tipo de vehículo El siguiente carro amigo Que más o menos Yo te diría Es el carro El Renault Twink Por ejemplo El Renault Twink Yo sé que la gente No lo mira mucho tampoco Porque hay que decir Que es Nada a nivel de peor de buen Sí Es verdad Es un auto feíto O sea realmente El modelo no es bonito No es de los mejores autos Que en diseño En cuanto a diseño da Pero es un auto Que tiene Es bastante confiable Mecánicamente El cilindraje Es bastante bajo Tiene un buen consumo De combustible Los repuestos Son económicos A este caso Se le podría hacer Como una especie De Spark De Renault O el City Car Que en ese momento Se peleaba el Spark Y si no encuentras Repuestos en Ecuador Por ejemplo En Colombia Lo que es relativamente barato Como Chevrolet Acá en Ecuador Y seguramente Los hermanos También colombianos Le tendrán al Twingo Como un auto También Este Para comenzar Bastante bien Digamos Porque estamos hablando De autos Son baratos y guay Yo creo que el Twingo Está muy bien Mi siguiente recomendación Compa El querido El más amado En Ecuador El Suzuki Forza Aquí también voy a hacer Otro combo Entre el Suzuki Forza De primera generación Y el Suzuki Forza De segunda generación Y aquí El Forza 1 O el Forza 2 Y aquí Hay una versión Sedán Que aquí le llamaba Swift El Swift Amigo Este vehículo Pues es muy cotizado En el mercado ecuatoriano Es tan cotizado Y tan querido En este mercado ecuatoriano También el colombiano Entonces Parten desde los 3.500 dólares Hasta abajo Vamos a ver Versiones hasta de 12.000 dólares Twin Cam Con full accesorios Y cosas así Por el estilo Entonces Este es uno de los vehículos Que prácticamente Es un buen proyecto Es un muy buen proyecto Si quieren empezar Con Ah sabes que Compremos un carro Y empezamos a hacerle cositas Pues sí Es una muy buena alternativa La versión que no es Twin Cam Yo recomendaría la Twin Cam Porque va a tener Un poco más De problemas Sí Es más potente Sí Es mucho más poderosa A mí me encanta El motor Twin Cam Pero hay que dar También su cuidado Es muy importante En esa parte Y también hay que darles Ahí un tema Que hay gente Que también O sea establece la historia Y todo De hecho De hecho La En la gama Digamos El grupo de personas Más bien Que son fanáticos De la marca Lo han mantenido Vivo al auto Y por eso Hay repuestos Por eso hay todo Acá al menos Pero tampoco Se va a ir Con precios absurdos Porque hay Forzas del año Loventa y pico Que no puede ser Que cuesten Doce mil dólares Puede ser que estén Lo mejor mantenido posible Pero no vas a pagar Doce mil dólares Por un auto Así Pero hay fanáticos Que sí Si lo hacen Sí Sí, sí, sí Amigo A ver Si tú me preguntas Me compraría Un Forza Restaurable En buen estado Bonito Casi original Seis mil dólares Sí lo pagaría Claro Seis mil Si comien Doce mil No Seis mil Hasta cien Dependiendo de Pero bueno Ahí para gustos También hay colores Pero seis mil dólares Sí Hay casos Y hay casos Amigo El siguiente Que yo te puedo recomendar Es el Fiat Uno Y la gente también Este Bueno Ahora Fiat Ya no le No le Toman tanto tema Y hay un dato interesante Por ejemplo Que Fiat significa Fábrica italiana De automotores de Turín ¿Cierto? Para la gente que lo sepa Y el Fiat Uno Fue uno de los autos Más icónicos de la marca ¿Cierto? Y hay que decir Que ese auto es un tank Si ese auto se estrella Con una calza Seguramente rompe la pared Es un auto pesado De lata dura Y que ha durado Y que ha demostrado Que ha sido muy bien fabricado Pero el dato es Que es a carburador Y ahí sí va a sonar Como palabras Como el shiglor Por ejemplo Que suena gracioso Por las personas Actuales Pero son parte De componentes De la configuración De carburador Que tú tuviste Ha sido Tus autos a carburador Y más o menos Puedes dar una idea Claro Yo nunca tuve un Fiat Uno Pero sí tuve el Scarabajo Entonces hay que tener Mucho cuidado Con motor en box Exactamente Motorbox En una joya Pero suenan lindos Pero sí Hay que tenerles Mucho más cuidado Pero los repuestos Sobre económicos Del Fiat Sí O sea Si tú me pones a escoger Entre Y lo digo con mucho respeto Porque yo tuve un Scarabajo Si me pones a escoger Entre un Scarabajo Y un Fiat Uno Y yo me quedaría Con el Fiat Uno Porque es Dan menos problemas Que el Scarabajo El Scarabajo Excepto tú sepas De la materia Entiendes cómo funciona Un motor a carburador Pues perfectamente Compra tú un Scarabajo Pero de ahí De Fas Y cosas así Yo pienso que más fiable Es un Fiat Uno Es que Volkswagen Es un poco más delicado Sí El motor Boxer O sea Son las que tienen hecho De que sea un motor Boxer Existe un desgaste Diferente a un motor De manera tradicional Uno que podrían hacer Por ahí Sería un Peugeot 206 Sí, sí Esa es una extra Esa es una extra Señores El Peugeot 206 Me parece una muy buena opción De compra Actualmente Porque hace más o menos Unos 10 años atrás Era un poco más complejo Por temas de repuestos Pero no sé qué pasó Ahora ya hay más repuestos Del 206 Del Peugeot 206 Lo trajo Aneta Acá en Oso Aneta Oso Aneta Claro Oso Aneta Y eso lo hizo Pero lamentablemente Claro Lo hizo mucho más comercial Pero lamentablemente También esos mismos carros Están a la venta Y muchos Muchos de estos carros Que antes eran Aneta Tienen problemas de embrague Problemas de carrosaría Problemas así Las versiones que más Me parece que puede recomendar En el Peugeot 206 Sería XS O las versiones que tienen Que son Con techo Con techo Porque acuérdense Que esas Como tú dices No fueron utilizadas Para este tipo de conducción De sistemas Entonces por lo general Son los que mejor están Mejor están En los materiales internos Mejor funciona Mecánicamente No y también hay que decir Una cosa Estamos hablando De presupuestos De 5 mil dólares Exacto 6 mil dólares Entonces con eso No te va a alcanzar Un carro nuevo Entonces el origen De este video Más que nada Es para las personas Que tienen presupuestos Reducidos Y que estarían Con este dinero Pensando en dar Como entrada Para comprarse Los señores De dar cuenta Porque nuestro segundo mercado Pues obviamente Termina siendo Mercado peruano Y también colombiano Pero esto es exclusivamente Para Ecuador A ver Primero verificar Tema legal De que este vehículo No tenga problemas legales Que no tenga multas Que no tenga sanciones Que no tenga Incluso pagos atrasados Porque la gente Por lo general Dice No Ese carro está matriculado Pero está matriculado En otra provincia O tiene Y es que Tiene multas pendientes En otros lugares Donde tú no te vas a dar cuenta Y como dato también Traten de hacer el traspaso Ese momento Ya Voy a estar Y a decir Firmamos ahorita Hagamos el traspaso Y todo Para que quede mi nombre En el caso Pero primero verifiquen Los datos Si está Todo legal Todo legal Y que puedan pasar A su nombre Ese mismo rato Sobre todo Si van a hacerlo En un patio De autos usados Que ese mismo rato Le puedan hacer En el contrato El traspaso En una rotaría Ese mismo momento Y ustedes puedan Legalizar los papeles Y si es posible Lo más rápido posible Cambiar la matricula A su nombre Para que todo esté Sin problemas Y se eviten problemas Porque después Sale una persona Aunque ahora Ya hay este tema De los gemelios Que sale con tu placa Y tienes una multa En pasaje En el oro En la costa Es como Pero Para evitarse problemas Ese tema Segundo consejito amigo Pues El tema Mecánico Vayan directamente Donde un mecánico Para que les pueda ayudar Puedan subir En una plataforma Pueden revisar La parte interna Del vehículo Puedan revisar Con sus propios ojos A qué grado De oxidación Tiene el vehículo Si es que está goteando Si tiene una fuga Que no la pueden O sea Por debajo Te pueden decir No, no gotea nada Puede que no gotee Pero puede haber fugas En que se pueden evaporar Me ha pasado Más que nada Se son de la costa Sí Tienen que oxidarse Mucho más Y si son de la costa Sí Como tú dices Claro Revíselo por abajo Porque puede estar oxidado Y es un gran problema También sobre todo La gente podría ver Ya datos Un poquito más Digamos Al pelo Que podrían mirar Es el tema De los vidrios Podrían fijarse Si son originales O no Por si al lado Se han jugado Veanlo en la luz O que el auto No esté tan limpio Para que puedan ver Si es que ha sido reprintado Los cauchos Por ejemplo De las ventanas Cómo están Si no han sido cambiados Retirados Si huele a pintura A la cajuela Les voy a dar un tip Calientito Verán Este tip es buenazo Antes de comprar un vehículo Pones en unas gafas Con filtro UV ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el filtro UV? Ayuda mucho en realidad Te ayuda a identificar Si es que un color Está diferente al otro Sí Te ayuda Te ayuda full Tú te pones en unas gafas Con filtro UV Y automáticamente puedes ver Que este vehículo Tiene dos colores O que el vidrio O los vidrios Incluso se ve la textura De los vidrios De que si ese vidrio Fue cambiado O no es el original O por último Es un vidrio Que no es ¿Cómo se llama? Con esta No es de vidrio temblado Por ejemplo Con todo eso Tú te puedes dar cuenta Con ese tipo de gafas Ese es un tip Muy bueno Sí Yo creo que Por ahí va El tema Como dice Rolando Más que nada Llévelo de un mecánico Que le pueda medir la compresión Que pueda medir el estado ¿No es cierto? Y pruébenlo bien Sí Sobre todo porque también Si hay muchas veces También lo que sucede Es que suelen alterar Con algún escáner El tema del De kilometraje Del chicken giant El kilometraje Entonces eso también hace Que un mecánico Que ya sabe de eso O también ustedes Le pueden hacer Por ejemplo Es probándole a fondo Cuando ustedes Lo aceleran fuerte En una prueba Suele pasarse otra vez Y salir del chicken giant Si presenta algún problema ¿No es cierto? O como tú dices Sobre todo también En el kilometraje Ya no se puede hacer mucho Pero vean El deterioro del uso Si tiene un carro Que está ya en la palanca He hecho pedazos Y tiene 120 mil kilómetros Duden Duden Porque ahora lo que hacen Es que Le sacan Tiene 20 mil kilómetros Digamos 30 mil kilómetros Está recorriendo un auto Entonces La siguiente Antes de pasar la revisión Le bajan el kilometraje Y le hacen pasar la revisión Y de ahí otra vez Le bajan Le bajan Y ese auto De tener 200 mil Termina teniendo 90 mil kilómetros Pero con un deterioro Tremendo del auto Por ver Sí Por dar un número Ah no Pues amigos Sí Hay casos Y hay casos Que he visto terribles ¿No? Y compren Y compren Acompañen directo Compren al dueño directo O sea A ver Aquí no es por hacer Mala fama A los patios Ni nada Pero es A ver Vayan acompañados Vayan acompañados Tomen la mejor elección Vean si el carro No ha sido chocado Si es que los faros Tienen En la posición correcta Vean si es que las latas También están En la posición correcta No están No están repintadas No tienen mucha masilla Sí se nota eso O sea que Eso puede servir Hasta para bajar el precio Porque hay gente que dice Bueno como es usado Le han pintado Tal o tiene Le puede decir Ha sido chocado Claro Entonces le bajo El precio Para poder regalar Por ese caso Puede ser Y también un tip bueno También es Si llegan a la hora De 5 de la tarde Llegan un poquito antes Porque por lo general Cuando se encuentra con alguien Llega un poco antes El que va a vender Hasta limpiar Y le arregla un poco Entonces si llegas tú antes Puedes encontrar al auto Claro Si puedes encontrar muchas cosas Que después Te quedan los exámenes Y mucho cuidado Pilas con las que voy a decir La última recomendación No solamente es del hecho De comprar el vehículo Sino también tener Un presupuesto Extracurricular Para que ustedes Puedan reparar Modificar Hacerle a su gusto O incluso para que el auto Funcione de manera correcta Porque también me he topado Con casos en que Por decir Te venden un carro Y el embrague ya no vale Ya pero está a buen precio Entonces si tú tienes Solamente Para comprar el vehículo Y no tienes presupuesto Para cambiar el embrague Pues ahí se quedará El carro agotado Hasta la siguiente 15N Entonces Ese tipo de cosas Son las que ustedes Tienen que tomar en cuenta Antes de comprar el carro Tener un presupuesto extra Para hacer cualquier tipo De cambio Modificación Con una pieza Como tú dices Como dijimos al principio Claro No solamente un presupuesto Para hacer un cambio mecánico Sino como tú también dices Puede ser también Como un mecánico Un cambio estético Porque puede ser que El auto esté a buen precio Y todo Pero dices Si yo tengo un poco más Le puedo cambiar los asientos Le puedo poner Las risagas de las puertas Claro Y algo que es Lo más común que me falta Y sobre todo en Volkswagen Por ejemplo Son las puertas Las risagas Ya no abren Los vidrios eléctricos Ya los suben Los empaques Los retenedores Ya después empieza El radio Entonces si es que Ustedes tienen A ver Este no está a buen precio Pues yo le puedo Tengo un presupuesto Para grabar esto Esto, esto, esto Compra a buen precio Y los cambios estéticos Este es un consejo Porque si son estéticos Los cambios Y el motor está bueno Preferible compres un carro Que esté bien mecánicamente Y que en el exterior No esté tan bueno Es lo que a mí me pasó Porque hay veces Que te engañan diferente El mecánicamente está perfecto Pero en realidad es una porquería Pero mecánico te da falla Tras falla, tras falla Y créanme Que el presupuesto de Oz Para cambiar una pieza mecánica Es mucho más caro Que cambiar algo estético Como tal del carro A mí me pasó El carro estéticamente Estaba bien feo Corriente Y ahora está casi nuevo Claro Pero es porque Ya lo mandé a pulir Etcétera, etcétera Compré aros Llantas, etcétera, etcétera Pero en cambio El motor está impecable Le compraste a buen precio Exactamente Exacto, lo compré muy bien Y no se dejen tampoco llevar De ahora que salen estos Pseudo-bulubos Que salen de Que dame 50 dólares Y yo te ayudo a comprar tu auto Y yo te asesoro En ese No Le sale más barato Vayan a la mecánica Vayan a la vida Y ahí tranquilamente Puedes solucionar Eso es lo mejor que puedes Amigo Vamos al tema de concursiones Sí, básicamente amigo Yo creo que recomendaría Ojo, estamos recomendando Este video para Estos autos son Tu primer auto ¿Cierto? Este es tu primer auto Así que Yo recomendaría Primero Básicamente las raíces En vez de comerse En autoacrédito Que siempre es un poco Más complejo Con los aranceles Del país Y los aranceles También del resto Del país No son fáciles Mejorirse Por una primera opción Como estas Como tú dices Puedes aprender Muchas cosas Puedes Sobre todo Ahorrarte mucho dinero Y lo que necesitas Que hay veces También que hemos conversado Del punto A Al punto B Te llevo un spam Y te llevo un versense Suele pasar Así es la situación Vale Que sea mecánicamente Cogeable Mi conclusión Es súper rápida Compa Miren Si ustedes Como les acabo de decir Esto ya va en gustos Y en opciones Si ustedes tienen el dinero Pues tranquilamente Pueden comprar un carro nuevo Pero para las personas Que no tienen el dinero Para este Para este Específicamente Bueno Si tengo el chance De 5 mil dólares 6 mil 7 mil dólares Pues puedo comprar Cualquiera de los Que hemos mencionado Incluso un Fiat Uno Como yo te he dicho Restaurar un Fiat Uno Sale mucho más barato Que restaurar un escarabajo Volkswagen el escarabajo Por temas de repuestos También de la tonería O sea así por el estilo Entonces Yo creo que más práctico Y certero este video Pues no lo podemos hacer Pues es para un mercado Y es para un segmento De público Que nos lo ha pedido Si nos lo ha pedido ¿Qué me puedo comprar A bajo precio? Pues ahí están Nada Hay 4 mil dólares Aquí hay autos Que puedes comprarte Con 3 mil dólares Sí 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 Entonces Son eventos económicos Eso sí Tómense en el tiempo De ver No compren el primer carro Porque está bonito Y de una Marchuelca No no Amigo Llegamos hasta el final De nuestro programa Gracias a nuestros auspiciantes Gracias Gracias al auspicio De Chopping Mundo Y al restaurante Yarabi Un bonito lugar Para visitar En diagonal A la mitad del mundo Además de eso Cómpranos ya Ya saben amigos Las cámaras De Drive Parler Son las mejores Puedes grabar en 4K 2K La mejor calidad Y además te incluye La tarjeta SD Así que ya sabes Si quieres tener tu auto Siempre seguro Compra ya Con los amigos De Drive Parler Usted es ecuatoriano Y quiere emprender Su taller automotriz Ignis tiene de todo Para todo Scanners Además de esos repuestos Y son importadores Directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por quedarse Hasta el final De este video No se olviden De compartir Y darle like Y obviamente También dejar sus comentarios Ahí abajo Y suscribirse a nuestro canal Pónganos ahí Obviamente De estas opciones Cual más de ustedes Se compraría O podría comprarse Si les gusta estas opciones O no O si han tenido también Algunas experiencias Con estos autos No se olviden Que pueden también Suscribirse por un dólar al mes A cada uno de los canales Fires Y obviamente Pueden encontrar Todas las noticias Al mejor precio Así los dólares Cero centavos Que son gratuitas En Fires.com Tiene toda la información Completa De la industria automotriz Actualizada Ya saben amigos Nos vemos Para la próxima Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!